Desde que comenzó la pandemia, el virus del COVID-19 ha modificado nuestras vidas y todas las pautas. Por eso, a partir de este momento, la pauta B de la 91.7 cambia para entender y analizar esta nueva realidad que nos toca vivir hoy. Aquí comienza la pauta B. En tiempos del coronavirus, solo por alguien. 91.7. Hablamos con la verdad. Bien, ya estamos comenzando nuestra pauta B de este martes 28 de abril. Saludamos aquí en el estudio a Iván Núñez. ¿Cómo estás, Mirna? ¿Qué tal? Bien, te veo muy bien, Iván. Muchas gracias, igualmente. Con la protección respectiva. También tenemos la debida distancia social. Claudia Álamo, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Buen día. Siempre en la Claudita, bien. ¿Ah? No, pero es que me parece muy bien. Y levantemos los ánimos porque... La actitud es lo importante. La actitud. Sí, y mi compañero de siempre, por supuesto, Mauricio Hoffman. ¿Qué dicen, Claudia, Iván? Todo bien, todo bien. Todo muy bien. Intentando mantener todo muy bien. ¿Qué tacita suena? ¿Hay una tacita que suena bien? Yo, yo de marcio, perdón. Un cafecito, un cafecito. Una situación tremenda. Gente que vino a hacer trabajos, por ejemplo, como temporeros. Distintas situaciones que ellos, claramente, como muchos, como nadie, en realidad, se esperaba que esta situación iba finalmente a impedir que pudieran salir de su país, volver a su país. Están en una situación tremendamente desesperada. Iván. Bueno, sí, dábamos cuenta ayer en la tarde de lo que está pasando con estos ciudadanos bolivianos. Son más de un centenar de ellos que están pernoctando porque pasaron toda la noche a la intemperie fuera del consulado de Bolivia a la espera de una respuesta, una respuesta que no llega. A ver, estamos hablando de un grupo indeterminado porque la verdad es que no se ha catastrado, pero se estima que son un poquito más de 100 personas. Hay adultos, pero también hay niños y personas de la tercera edad que son, ojo con los niños, los niños son vectores de contagio y los adultos de la tercera edad es grupo de riesgo. Durmieron a la intemperie, sin ningún tipo de distancia social, no todos tenían mascarilla. Entonces, yo solo digo, si hubiese un potencial contagio allí, sería una cuestión que no tendríamos nada más que decir que se contagiaron todos. Ahora, yo quiero entenderlo. ¿Quién está poniendo las principales restricciones para poder salir del país o las autoridades chilenas o también las autoridades bolivianas respecto de la entrada? Bueno, hasta donde yo entiendo es el cierre que se ha hecho en Bolivia, porque están acampando... Es el cierre de frontera, claro. Es el cierre de frontera, claro. No, no, sí, entiendo, pero ¿no hay excepciones? Es que lo que pasa es que, a ver, ambos países tienen cierre de fronteras, tanto Chile respecto de Bolivia como Bolivia respecto de Chile. Recordemos que también respecto de Perú. Hubo una serie de ciudadanos chilenos que quedaron varados al otro lado de la frontera con Perú, que no podían regresar hasta que mediante un acuerdo se permitió la liberación. Algo parecido pasaba con los bolivianos que estaban en la frontera, que han ido pasando de a poco. En este caso es más complejo porque están en Santiago, bastante lejos de la frontera, pero hay cierre de frontera tanto chileno como de nuestro país. Entonces, ahí... Y no hay vuelo, no hay transporte. O sea, hay... De acuerdo, no sé, Mauricio, si tú tienes un dato distinto, pero lo último que conocimos de la TAM, cuando se ha hecho el último catástrofe, que está la TAM, por lo menos volando con menos del 5% de sus operaciones. Son 323 aviones, creo que están parados todos los días, y solo el 5% de los vuelos se están realizando. Entonces... ¿Tampoco hay buses? Tampoco hay buses, porque hay cierre de frontera. Claro. Tremendo. Entonces, es dramático. Y esto, yo fíjate, haría una diferencia fundamental acá, porque se ha hecho mucha noticia en los medios del mundo sobre ciudadanos de todos los países que están parados en otro país. Entonces, ha sido noticia de los chilenos que están en España, en Ecuador, en Perú, como tú mencionas, en Estados Unidos, en todos lados. En España es noticia de los españoles que están parados en todas partes del mundo que estaban también viajando, en fin, por vacaciones, por trabajo. Aquí la enorme diferencia que hay, sobre todo los chilenos, que terminando nuestro verano quedaron en algún lugar del mundo porque estaban de vacaciones, que es una situación dramática porque se les acabó la plata, y algunos ya llevan como dos meses desde febrero que estaban volviendo, porque ya esos países estaban cerrando sus fronteras y se estaban alterando todos los vuelos. Esto no, estos son temporeros, trabajadores que vienen aquí por lo mínimo a trabajar en temporada, en verano, y que ahora quieren volver a su país. O sea, es una situación socioeconómica muy distinta a la de los turistas parados. Bueno, solo decir, ojo, el cierre de fronteras decretado por Chile lo que impide es la llegada de turistas, no impide, en este caso, para que lo tengamos claro. La repatriación. Exacto. Por eso te digo. Claro, lo que pasa es que la medida no afecta a los extranjeros que reciben el país que quieran regresar. El problema es que cómo lo hacen, pues. Claro, es que ese es el tema. Del punto de la logística no hay cómo hacerlo. O sea, tendrías que hacer varios viajes en un buque. Yo supongo, no sé quiénes, yo no conozco a nadie que haya viajado en avión. ...chilenos que están en otros lados, y ha sido dificilísimo lograr traerlo. A ver, sí, solo para matizarlo, mira, nosotros conversamos la semana pasada, ni imagina, con un chileno que está en Azerbaiyán. Uy, o sea, y claro, él decía, efectivamente, claro, yo tampoco pretendo que el Estado de Chile me ponga un avión para trasladarme desde Azerbaiyán. Es un periodista, un escritor. Pero espérame, ¿qué estaba haciendo él allá? Mira, es un joven, no necesariamente, es un joven que estaba escribiendo un libro y llevaba poco más de un año recorriendo para escribir un libro de miembros de viaje. Había recorrido, no sé, 30 países. Es un chico de Maipú, en fin, periodista, que salió a la vida. Partió en Barcelona y termina, después de recorrer las ex-repúblicas yugoslavas, termina en una ex-república soviete como Azerbaiyán, y es el único chileno que está en un pueblito chiquitito, no es en la capital, en Baco, precisamente. Y claro, él dice, ¿qué hago yo? No hablo el idioma, no conozco la cultura, no conozco la religión, nada. Entonces, está de acogido, está de allegado en una casa de una familia musulmana que lo tiene como hijo adoptivo, como hijo putativo. Y lleva seis semanas en esta cuestión. Y es una locura porque además el país está cerrado completamente y le quedan como cuatro o cinco semanas más. Entonces él dice, mira, es tan terrible que yo voy al supermercado y no sé si la botella que tengo en la mano es de leche, de yogur, de desinfectante. Ando viendo los monitos, anda viendo los monitos para entender qué cosa es lo que... Y ahí hay dos... Bueno, también ahí aparece en esta historia. Hay un guardia, supuestamente, en el supermercado del barrio donde él está, que le ayuda con gestos. Ya entiende que no es acerí. Y un chiquito de ocho años que habla algo inglés que lo orienta. Pero así como él... Porque claro, chileno en España hay una posibilidad más concreta de juntarse en una ciudad grande. En fin. Pero esto, un caso como esto, es completamente anómalo, atípico. Yo no sé qué respuesta puedo darle. ¿Qué puede decir el Estado sobre eso? Es pocaso. ¿Por qué le va a decir a este joven? Claro. ¿Le manda un avión? ¿A costo de qué? ¿A costo de quién y por qué? Para una persona. Qué difícil. ¿Cómo lo están haciendo otros países? ¿Estás pensando en Argentina? Argentina, en algún momento, no sé qué pasó, Claudio, pero Argentina en algún momento dijo ya suspendemos la repatriación nomás, dijo. Sí. Y se acabó. O sea, dijo fronteras cerradas y lo lamento, pero aquí... Había un bien superior, entiendo, y Argentina lo que dijo fue cerramos nomás y hasta aquí llegamos con la repatriación. No sé si habrán cambiado la política, pero yo, eso fue el último que supe de Argentina, por lo menos. Sí, tengo la impresión, pero no estoy segura, de haber visto a Alberto Fernández más recientemente diciendo todos los ciudadanos son argentinos, tenemos que... No sé si en el transcurso, digamos, de la cuarentena estuvieron pensando en lo que así. Voy a chequearlos, pero creo que en algún minuto como que se abrió Argentina. Ahora no sé cómo se hace, digamos, si tú tienes ciudadanos repartidos por distintos lugares del mundo. Voy a ver acá cómo se hace. Bueno, de todas maneras, chiquillos, yo creo que, no sé, ¿quieres decir algo más sobre ese punto? Sí, lo que preguntaba Claudia, dice, el gobierno va a repartir a otros 3.000 argentinos que están parados en Europa, América Latina y Estados Unidos. Esto es del 24 de abril. Claro, es reciente. Es reciente, entonces, claro, se dispuso un nuevo cronograma de 16 vuelos donde figuran viajes, pero claro, estamos hablando de países donde uno puede esperar que haya una colonia grande. Italia, Francia, España, México, Colombia, Uruguay, Ecuador, Cuba. Pero no, 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 a un argentino a Azerbaiyán, por decirte una cosa. Ahí, 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 ahí está. Pero, pero, pero es un temazo en todos lados, ¿ah? Hay, hay, hay crónicas ahora que estoy viendo de las últimas horas de medios, por ejemplo, españoles relatando el drama que están viviendo españoles que están parados en Argentina, o sea, al revés, eh, que no pueden volver a España y que se quedaron sin plata, cada uno tiene una historia, eh, están ahí, se les acabó ya todos los recursos, no están las condiciones para turistear ni para ir ni siquiera a comer nada en ninguna parte en Argentina, están con cuarentena bien total en Argentina, se ha relajado mínimamente en algunas provincias, eh, te fijas, entonces, eh, son historias inversas. Hay una diferencia, eh, volviendo al origen de este, de este, de esta conversación que tiene que ver con los bolivianos. En estos casos que nosotros estamos relatando son en términos generales, en términos generales, ciudadanos que tomaron la opción libre y voluntaria de salir a buscar mejores horizontes y en una condición bastante distinta que estos bolivianos que están acá, muchos de ellos de temporeros, y que no tienen, porque estos bolivianos, yo no quiero caer en caricaturas de ningún tipo, pero supongo que no tienen tarjeta de crédito a la cual echar mano, ¿no? Uno dice, ya, voy a endeudarme y voy a rentar la tarjeta de crédito, como, no sé, pues estos argentinos que están parados por decirte tú en España o en un destino, o chilenos que se quedaron en algún momento en un destino paradisíaco, en el sudeste asiático, claro, se van de vacaciones, uno entiende que es costosísimo quedarse botado allá y te altera toda tu afinanza, a lo mejor son viajes pagados con ahorros, pero en el caso de los bolivianos es gente muy humilde que no es que esté en un hotel viendo cómo lo paga, están en la calle, están en la calle, mira, por eso lo que están bien, es clave esa diferencia, lo que están bien están en carpas, lo que están bien están en carpas, los otros están tirados en el suelo con una manta y con las maletas al lado, con sus barcos. No, mira, si no hay por dónde, es francamente terrible. Chiquillos, yo creo que vamos a tener que irnos a un corte comercial, pero temas que quiero dejar pendiente, por ejemplo, se reactivaron algunas movilizaciones ayer, que yo creo que es bien preocupante, lo que pasó en Antofagasta, ahí hubo unas manifestaciones muy violentas, en Santiago, manifestantes fueron atacados a tiros por un vehículo en movimiento, desde el cual se hicieron estos disparos. Nos preguntábamos en la mañana, bueno, qué es lo que estaba gatillando estas protestas, cuáles son las situaciones, no es cierto, más allá de que era el día del carabinero. Quiero también vincularlo, porque es muy interesante lo que está pasando en Nueva Zelanda con lo que ha dicho el gobierno, que ya está en una etapa de eliminación prácticamente del coronavirus. Estoy leyendo acá información del World Omitters, que dice que Nueva Zelanda, ¿saben cuántos casos ha tenido? 1.472, y el total de muertos solo asciende a 19, con una alta tasa por millón de habitantes de test en la población. 26.143, es uno de los países que más testea en el mundo y que ha tenido estos buenos resultados. Pero nos tenemos que ir al corte, ¿te parece, Mauricio? Bueno, pues, démosle. Saludemos a nuestros auspiciadores.